No te puedes quejar de mí Si todo cuanto querías Lo hice realidad Para salir de tu vida No te llamo a casa ni más Ni te he buscado siquiera A pesar de la guerra Que libro dentro de ti Obligado por amor, por amor Palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo te diré que en mi voz Nunca más escucharás algún me quiero Obligado por amor, por amor Aunque sienta descartarse mi pecho Por el tiempo que he luchado por ti Sin haber logrado algo jamás Obligado por amor, por amor Obligado por amor, por amor Palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo te diré que en mi voz Nunca más escucharás algún me quiero Obligado por amor, por amor Aunque sienta descartarse mi pecho